...metió el pasado 16 de marzo. Esto ha ocurrido, reiteramos, en San Martín de Porres, tres personas lamentablemente han perdido la vida por la irresponsabilidad por este acto delincuencial de este sujeto que no tuvo, entre comillas, mejor idea que ponerse al frente de su vehículo, de su camioneta, cuando estaba completamente borracho. Tenía 1.8 grados de alcohol en la sangre, cuatro veces más de lo permitido. Bueno, 10 y 2 de la mañana, rápidamente.